Ay, Julio, ¿cuál es la visita de los guías oficiales y FEDANORTE que te visitan esta mañana? Mira, nosotros en Puerto Plata, y por instrucciones del ministro Francisco Javier, nosotros nos estamos llevando una política de trabajo, de regular, pero regular, bajo el sistema de reunión y consenso. Hay un problemita, estamos teniendo quejas de que se están quejando por algo, teníamos quejas de que los turistas, entonces ahí hay varios sectores que están involucrados en temas de quejas, no es que sean los guías. Entonces nosotros, al aplicar las medidas, lo que nosotros estamos haciendo es reuniéndonos con los sectores involucrados. En este caso con los guías, con FEDANORTE, que nosotros llevamos una relación muy estrecha, siempre van a aparecer situaciones, pero lo más importante es que nos reunimos, analizamos, evaluamos, y entonces planificamos un esquema de trabajo que se va a hacer con los guías, con los guías nacionales, con los guías del parque, con los guías de Maimón, con FEDANORTE, Pablo, que siempre está con nosotros apoyando. Entonces lo que nosotros todos estamos tratando es que el turista reciba un servicio, pero que el turista reciba el servicio sin que sea asediado. Se le va a ofrecer un servicio, mire, aquí estamos los guías que estamos disponibles para lo que usted necesite, y el turista entonces elige el guía, y eso es lo que nosotros estamos trabajando todos juntos. ¿Por qué? Porque es una ventaja. Para nosotros es una ventaja que el turista que salga del puerto tenga un guía, porque si va con un guía, nosotros sabemos que hay una persona que lo está cuidando. Pero lo que estamos buscando, ya hicimos un programa de trabajo, y precisamente por eso estuvimos reunidos hoy con Lorenzo, con Elvin, con Virgilio, y con todo el equipo de los guías, precisamente para esos temas que pasen, nosotros resolverlo y seguir adelante, y que todo el mundo tenga oportunidad de dar servicio y ofrecer lo que es Puerto Plata a los turistas.